La menopausia es la última menstruación de la mujer, la cual se da al finalizar el periodo de transición llamado climaterio, que es el que avisa que el periodo reproductivo de la mujer está llegando a su final. Aunque la edad de esta última menstruación es variable, tiene un promedio de aparición hacia los 50 años de edad, con un intérvalo entre los 45 y 55 años de edad. Para considerar la menopausia, lo recomendable es esperar un año de ausencia menstrual. En esta etapa se van a intensificar los cambios y el climaterio va a hacer que la mujer no tenga la menstruación cuando le llegue la menopausia. En los casos de un sangrado después de la menopausia, es necesario identificar la causa para así obtener un diagnóstico oportuno, ya que no se considera normal que una mujer sangre cuando tiene la menopausia. Veamos un caso que recibimos a través de respuestas.com relacionado a este tema. Hace más de un año que no me llega la menstruación. Estoy en la menopausia. Sin embargo, hace unos días me empezó un sangrado hasta con coágulos, como si fuera la menstruación. ¿Es esto normal? ¿Debo ir al médico? Se encuentra en el estudio el ginecólogo obstetra, el doctor Alejandro Paradas, para ayudarnos con este tema. Bienvenido, doctor Paradas. Mi gusto estar contigo. Mira, doctor, este tema es, yo diría que es crucial, porque muchas mujeres no saben si la menopausia es un periodo donde no debe haber sangre o si esos sangrados que está presentando la persona que nos escribió a través de respuestas.com son normales. Vamos a aclarar esta parte, doctor. En primer lugar, me gustaría significar algo que ya se ha convertido casi en una tradición, el darle significación a la palabra menopausia. Sin embargo, la realidad es que la menopausia es la última menstruación que va a ver una mujer en su etapa reproductiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros deberíamos empezar a educar a la población para que entienda qué significa cuando hablamos climaterio, qué significa cuando hablamos posmenopausia, porque todo el mundo menopausia, menopausia, menopausia. Sin embargo, la menopausia es la última menstruación y ahí finaliza todo. Evidentemente, importante que la mujer tenga el conocimiento en relación a los cambios que se van a producir en su cuerpo cuando se está acercando o cuando ya ocurrió ese acontecimiento conocido como menopausia. Climaterio son los cambios fisiológicos por demás que anteceden a esa última menstruación. En esos cambios, la mujer va a evidenciar una alteración de lo que es su patrón menstrual que ha sido normal durante toda su vida, particularmente en la vida reproductiva. O sea, que la mujer ahí puede ver que un mes no le llega, otro mes sí. Puede haber lo que nosotros llamamos un bache o una pérdida de la continuidad, lo que tú planteas. Se supone que la mujer menstrua todos los meses, sin embargo, a partir de ese momento ve que un mes le llega, otro mes no le llega, puede pasar dos meses sin llegar, le vuelve y le llega. Sin embargo, eso es en ese momento. Eso es climaterio. Eso es climaterio, eso es normal. Sin embargo, luego de que la mujer ve su última menstruación en lo que es su catapa reproductiva y esa última menstruación ocurre luego de por lo menos 12 meses continuos sin haber reglado. Inmediatamente la mujer tiene un año completo sin reglar. Que no le llega. Decimos que esa mujer ya ella vio su menopausia en esa última menstruación. ¿Qué pasa? Se supone que a partir de ese momento la mujer no debe sangrar absolutamente nada a través de su vagina. ¿Qué es lo que es el sangrado menstrual? Eso es bueno aclararlo, doctor. Mucha gente dice que es sangre mala que expulsamos. Absolutamente no es sangre mala. ¿Qué es la menstruación? Vamos a aclarar eso. La menstruación no es más que la pérdida de ese tejido que se forma en la cavidad uterina dentro del útero que el cuerpo lo produce como forma de poder generar un ambiente favorable para la validación de un embarazo. De ese tejido es de donde se va a alimentar para que las personas puedan entender ese embarazo y ese bebé va a empezar o ese feto, embrión inicialmente, va a empezar a producir cambios hasta llegar a formar un ser humano. ¿Qué pasa? Como ya esa mujer desde el punto de vista fisiológico, sus ovarios no producen las hormonas que son las que estimulan ese tejido que se llama endometrio, por efecto no se va a descamar ese tejido, no se va a perder ese tejido y no va a haber menstruación. ¿Qué pasa? Se sabe científicamente, ya esto está bien estudiado, bien demostrado, que cuando hay un estímulo que no es el estímulo normal a ese tejido para que crezca, ese fenómeno puede ser motivado por una situación anómala en el cuerpo de la mujer y por eso todo sangrado posmenopáusico, o sea una mujer que ya se le diagnosticó la menopausia, si ocurre un sangrado, sea profuso o sea en forma de manchado, hay que tomar alerta, hay que ponerse inmediatamente en atención a esta situación para acudir al médico y que junto a su médico se pueda determinar la causa de ese sangrado. Doctor, hay muchas mujeres que tienen miedo y sospechan de un cáncer cuando se producen estos sangrados y esta persona que nos escribió a través de serexpuestas.com, ese es su gran miedo porque habla de coágulos y tiene un tiempo que no le llega la menstruación, ¿qué relación tienen esos sangrados con el cáncer? Bueno, es que hay una, así como tú lo acabas de decir, por eso el gran temor de la población en sentido general, hay una relación directa entre un sangrado posmenopáusico y la posibilidad de que dicho sangrado sea debido a una situación anormal, en este caso a un cáncer, ¿por qué? Porque como decía hace un momentito, si hay un estímulo anormal a ese tejido, ese estímulo obedece a una respuesta orgánica incorrecta que pudiera estar siendo desencadenado por la producción de células anormales. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente una mujer presenta un sangrado y o manchado luego de una menopausia, hay que determinar el origen, cuál es el factor que está desencadenándose que pudiera ser un cáncer. Doctor, y además del cáncer, ¿qué otra, vamos a decir, patología, qué otra enfermedad, qué otra situación podría producir esto? Porque muchas mujeres que nos están viendo, lo más seguro, están asustadas. Entonces, sería bueno que usted nos diga, ¿qué otras cosas podrían generar ese sangrado? Como todo en la salud de las personas, nosotros no podemos cerrarnos a pensar que todo lo que ocurre necesariamente ocurre por una sola causa. Los problemas de la salud de las personas son multifactoriales, entonces, pudiéramos identificar, por ejemplo, medicación que esté tomando algún medicamento la paciente y ese medicamento esté estimulando ese tejido y por efecto se produjo el sangrado y sin embargo esa paciente no tiene cáncer. Y las hormonas que ponen para el reemplazo hormonal cuando las mujeres ya son menopáusicas, ¿podrían ocasionar este sangrado? Claro que sí, claro que sí. Por eso es muy importante que cuando una mujer necesita, porque eso es importante significarlo, no todas las mujeres necesitan una terapia para sustituir lo que ya su cuerpo no produce, que es lo que se llama terapia de reemplazo hormonal, hoy en día terapia hormonal de la menopausia. Quiere decir que en primer lugar se identifica la mujer que la necesita, entonces en segundo lugar el médico tiene que determinar qué cantidad de hormona necesita, porque no solamente que la necesite, porque puede ser que una mujer X necesite una cantidad, una dosis y otra necesita otra dosis. Tercero, ¿qué tipo de hormona base le va a aplicar? Porque por ejemplo una mujer que todavía tiene útero, o sea que no se le ha hecho ninguna cirugía, pero esté en menopausia y sangró, probablemente a esa mujer si necesita terapia de reemplazo se le va a dar una terapia combinada. Combinada quiere decir que contiene un estrógeno y un progestágeno, ¿por qué? Porque lo que hace uno es que contrarreta el efecto del otro. Se sabe que el estrógeno estimula ese tejido a crecer, por eso te decía ahorita que si hay una situación anómala en cuanto a producción estrogénica, eso pudiera desencadenar un cáncer o pudiera desencadenar lo que antiguamente se llamaba un sangrado uterino disfuncional. Doctor, hay mujeres que me hablan y me escriben de que sangran cuando tienen sexo con su pareja. Las mujeres menopáusicas sabemos que tienen una resequedad vaginal por una situación de la misma falta de hormonas. Explíquenos esta parte, ¿por qué hay mujeres que no usan lubricantes? Naturalmente porque también es algún efecto que nosotros los médicos debemos esperar y por efecto transmitírselo a nuestras pacientes para que ellas no se asusten ante este hecho y esta situación. La mujer que está en menopausia o en la posmenopausia es una mujer que por efecto de no producir estrógenos, el epitelio, es el tejido que conforma la vagina se va a ver afectado. Decimos que durante un acto sexual hay un roce entre ese canal y el pene del hombre y ese roce lastima pudiera lacerar ese epitelio y al lacerarlo pudiera manifestarse en forma de un manchado o sangrado. O sea que una mujer ya en esas edades que no lo está lubricando bien por efecto de que hay una deprivación hormonal, o sea no está produciendo estrógeno, tiene la relación y esto va a traer como consecuencia un manchado o en algunos casos muy particulares un sangrado. Entonces es importante uno significarle a la mujer que en esa situación que todavía ya tenga vida sexual activa, si no está en terapia de reemplazo que va a mejorar esa situación, debería durante una relación por lo menos ayudarse un poquito como yo digo en lubricar. Sí, que realmente es un recurso buenísimo para que puedan tener una penetración que no sea dolorosa. Y más, hay algo que hay que significar en el mundo moderno en que estamos viviendo, que los hombres tenemos otro tipo de ayudas, más para estas edades, la mujer no la tiene y entonces imagina que el hombre es más vigoroso, se siente verdaderamente que está en óptimas condiciones y sin embargo su pareja, que es su compañera sexual en este caso, no está en la misma situación por efecto generacional y esto se la va a lastimar. Claro, doctor, hay mujeres que entienden que luego de la menopausia o en la postmenopausia no tienen que ir al ginecólogo porque ya yo parí, porque ya mi vida, vamos a decir sexual, ha mermado, porque ya yo no tengo marido. Una mujer en menopausia tiene que seguir yendo todos los años a hacerse un papá Nicolau. Bueno, yo soy de los que digo, y más que todo, porque me he dedicado mucho de manera particular en mi práctica médica a lo que nosotros llamamos menopausiólogo, que es el especialista de la mujer en estas edades. Pienso que deberíamos de iniciar un proceso de concientización a la mujer sobre la necesidad de que en estas edades, más que en todas, debería estar de manera permanente, rutinaria, por lo menos una vez al año, visitando a su médico, porque ya por efecto de lo que es el envejecimiento propio del ser humano, no solamente los efectos de la menopausia en su cuerpo, sino de todas las posibles otras enfermedades que pudieran estar asociadas. Entonces es una mujer que en vez de abandonar la visita, debería mantenerla permanentemente, por lo menos como digo, una vez al año. Claro, y sobre todo que el médico, el ginecólogo no solamente se enfoca en la parte vaginal, el ginecólogo también identifica otras patologías que nosotros pudiéramos tener. Yo digo que el ginecólogo es el médico de la mujer. Es el mejor amigo de la mujer. En el sentido general, no solamente lo orgánico, sino también lo psicológico. Lo sexual. Lo sexual, el entorno, el ambiente. Una mujer que muchas veces se siente un poquito ya abandonada por todo y por todos. Eso es así. Los hijos, el esposo, la familia, todo el mundo como que tiende a descuidarla un poquito más cuando yo entiendo que lo razonable debería ser que se le deberíamos en ese momento darle todavía un poquito más de apoyo. Doctor, lo vamos a tener más y lo vamos a invitar más. Muchísimas gracias por sus aportes. Para mí siempre, de verdad que sí, yo soy de esta familia desde hace unos años y me siento muy contento de siempre poder estar. Apreciamos mucho su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es importante estar alerta ante cualquier síntoma o sangrado normal, ya que como puede ser parte de algo simple que se pueda tratar, también puede relacionarse con una enfermedad mucho más grave. Lo recomendable es ir al médico tan pronto se presente o se identifique en estos cambios para así poder determinar el diagnóstico y emplear el tratamiento adecuado. Terminamos Respuestas y, como siempre, muy contentos. Esperamos que las informaciones que le transmitimos hoy lo puedan ayudar a tener una salud sexual y reproductiva porque al final ese es el objetivo. Los invitamos a que vuelvan a sintonizarnos en otra entrega y que no se olviden de visitarnos a respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, para que encuentren más información sobre este tema. El Aino Félix se despide. Hasta la próxima. El Aino Félix se despide.